Emmanuel de Witte, interior de la Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam. La Sinagoga Portuguesa es la más bella de Ámsterdam y posiblemente de toda Europa. Fue construida por el geómetra y maestro de obras Elías Bowman entre 1671 y 1675. En esta época numerosos judíos portugueses, expulsados de la península ibérica, con sus correligionarios de España a causa de su fe, venían a buscar asilo en la Libre República de las Provincias Unidas, donde muchos hicieron fortuna. Entre ellos se encontraban muchos altos personajes, a menudo portadores de títulos de nobleza. Algunos incluso podían vanagloriarse de estar unidos por lazos de sangre a la familia reinante de Braganza. Se habían adaptado bien a su nueva patria, lo que explica que su templo sea un ejemplo consumado del clasicismo holandés, imponente y frío, cuya distinción no tiene necesidad para expresarse de ningún medio de ostentación. El edificio tiene la forma de un bloque rectangular. Cuatro robustas columnas de piedra de estilo jónico soportan tres bóvedas de madera de medio cañón. La noble simplicidad de la construcción, admirablemente revalorizada por la luz que cae de las altas ventanas, cautivó a Emmanuel de Vitte. Este cuadro es una excepción en la obra de este pintor, que daba preferencia a la gravedad calvinista de las iglesias encaladas. Su pincel hace deslizar suavemente la luz sobre los pilares blancos y los muros, cuya monotonía rompe con los acentos verticales de las cortinas rojas. Los tonos dominantes en las vestiduras son el marrón de los trajes y el negro de los grandes sombreros redondos, que llevan a la cabeza muchos fieles conforme al rito israelita. Pero se destaca una persona de la muchedumbre, un joven rubio, de alta estatura, vestido con un manto azul claro de orlas rojas y con medias rojas. Está a plena luz en el primer plano, y su presencia, utilizada como contraste, acusa el efecto de profundidad del cuadro. Las arañas de cobre amarillo con sus elegantes curvas participan en el efecto espacial. Todos estos elementos están situados en la mitad inferior de la tela, mientras que la mitad superior está casi entera o ocupada por las tres enormes bóvedas de madera parda vistas en perspectiva y los arquitraves que la soportan.